HARDEST VOCABULARY Vocabulario más difícil BAT MURCIELAGO BAT MURCIELAGO CONSTITUTIONALLY CONSTITUCIONALMENTE CONSTITUTIONALLY COUNTER-REVOLUCIONARY CONTRA-REVOLUCIONARIO COUNTER-REVOLUCIONARY CONTRA-REVOLUCIONARIO AMERICAN ESTADO-UNIDENSE AMERICAN ESTADO-UNIDENSE PETROLEUM PETROLEO PETROLEUM PETROLEO ATTRACTION 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 PUERTO RICAN PUERTO RICEN Puerto Rican Puerto Riqueño Dog Perro Dog Perro Guitar Guitarra Guitarra Error 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 Highway Carretera Highway Zoo Zoológico Zoo Zoológico Tangible 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 Genealogy Genealogía Genealogy Genealogía Genealogía Giant Giant Gigante Giant Gigante Gigante To Take To Take Coger To Take To Take Coger To Shake Agitar To Shake To Shake Agitar Cozy Acogedor Cozy Acogedor Acogedor To Blush exhaust To Blush Son Rojar h To Blush Mojado Wet Mojado Far away Lejano Far away Lejano To stutter Balbucear Disproportionately Disproportionately Scarecrow Espantapájaros Scarecrow Espantapájaros Hardware store Tlapalería Hardware store Tlapalería Playful Juguetón Playful Juguetón Hopefully Ojalá Hopefully Ojalá Ojalá Penguin 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 similar semejante similar semejante triangle triángulo triangle triángulo tentacle tentáculo tentacle tentáculo unfortunately desafortunadamente desafortunadamente statistic estadística 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 european europeo 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 squirrel ardilla squirrel ardilla dragonfly libelula dragonfly libelula liver hígado hígado board aburrido board aburrido corkscrew 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 sacacorchos corkscrew sacacorchos to boil to boil to boil armadillo 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 ascensor elevator ascensor ascensor rar raro raro race race carrera race carrera terrestrial terrestrial terrestre 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 surrounding alrededor alrededor surrounding alrededor freezer congelador freezer congelador congelador climbing plant enredadera climbing plant enredadera tropical gar Pejelagarto Tropical gar Pejelagarto Sympathize Simpatizar Sympathize Sympathizar To fumigate Fumigar To fumigate Fumigar Crocodile Cocodrilo Crocodile Cocodrilo Crocodile Coopigar 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 Coopigar